En medio de la violencia, las autoridades reportaron un número indeterminado de heridos. Lo que normalmente sería una buena noticia, no puede ser. se convertirá en el dilema de sus vidas. No vale la pena tener un hijo en Colombia. Yo no quiero un hijo. Miércoles a las 9 p.m. 8 Centro, solo en Veme.